El club de fútbol Lanucía logró el ascenso a primera ref, tras ganar al Arenas de Guecho 2-1 en la final de la promoción de ascenso en un igualado encuentro. El equipo rojillo logró subir a la categoría de bronce del fútbol español a la segunda oportunidad, tras quedar segundo en la liga y no conseguir el ascenso directo. Sí, sí, la verdad que ha costado. Yo creo que el ascenso merecido, todo el año entre los tres primeros, todo el año peleando por este objetivo, sin decirlo, pero con la boca pequeña sabíamos que podía ser. El año entre el sitio fue un mazazo, el equipo mereció ese día el ascenso. Hemos pasado 15 días muy malos, mucha presión, mucha tensión, junto al Coria, teníamos que ganar por obligación. Es muy difícil ese partido, lo sacamos adelante con sufrimiento y hoy hemos estado haciendo un buen partido hasta el empate de ellos que empezó a sufrir. Pero después el equipo ha hecho una genialidad entre tres o cuatro jugadores y hemos ganado el partido. La marea roja no falló en la gran final del playoff de ascenso y más de 4.000 espectadores rojillos llenaron las gradas del Estadio Olímpico Camilo Cano. La afición nuciera no paró de animar durante todo el partido, alentando al equipo en los momentos más complicados, convirtiéndose en el jugador número 12. De 10, de 10, de 10. La gente de la nociera, la afición, todo. Pero esto lo veremos el día de mañana, porque hay mucha juventud. Y esto significa que esta juventud va a ser socia del equipo, va a querer ir con el equipo. Y estos son cimientos para el futuro, para hacer una afición espectacular. Pues una maravilla. Yo ya lo dije el día del Intercity, ojalá todos los partidos podamos tener esta gente aquí, a ver si con este ascenso la gente se va subiendo al carro y hacemos de la nociera un club más grande cada día. La nociera no comenzó bien el encuentro, notaba la presión y el equipo estaba atenazado. Por el contrario, el Arenas de Guecho salió a todo trapo, con una gran presión en campo contrario. La primera ocasión fue para el conjunto vasco, en un remate de IZ en el minuto 2 del encuentro. Poco a poco, la nociera fue llegando al área contraria, primero en un corner y después en una falta lateral. Y entonces llegó el primer gol de la tarde. Fofo controlaba de espaldas a Vilita, a Mariano, que desde el centro del campo envía un balón en profundidad a Javi Cabezas. El extremo nociero conduce el balón a toda velocidad y bate al portero vasco con un perfecto tiro cruzado. El primer tanto nociero desató la locura en la marea roja. Sí, a ver, al final cuando pasa ese contra el Intercity y no consigues por un empate, que si hubiera ganado contra el Granada Atlético, pues hubieras subido tú, porque te valía a ti el empate. Pero bueno, al final esto es fútbol, una cosa se falla, otras veces aciertas como hoy y ya te digo, muy contento por el equipo, por el club y por todo el mundo. La temporada pasada no pudo ser, no pudimos conseguir el ascenso y este año al final lo hemos conseguido y se lo dedicamos a la afición que ha estado este año súper enchufada con nosotros desde primera hora. Y nada, a las familias, compañeros, al club, a todos, tío, creo que ha sido bastante merecido este año. El gol nociero tranquilizó el encuentro. Mientras la nocia tuvo sus oportunidades, pero le faltó acierto para rematar el encuentro. El Arenas de Getcho despertó y llegó de nuevo al área de la nocia. Pues sí, sabíamos que el partido, todo lo que se había hablado antes, los datos decían que iba a ser un partido duro, que iba a ser un partido con pocos goles, con pocas ocasiones, como así ha sido, detalles, errores y hemos cometido un error después de haber empatado. Cuando ya parecía que íbamos casi al revés, a ganador, que les había hecho daño a ellos el gol tan tarde, cuando parecía que lo teníamos todo a nuestro favor, pues en una jugada, en un error individual de marcaje, pues nos han hecho el 2-1 y ahí se acaba el partido. Nada más comenzar la segunda parte, el capitán Fofo pudo sentenciar al encuentro, pero su remate lo desvió a corner, un defensa vasco en el área pequeña, cuando la grada ya cantaba gol. Poco a poco la nocia fue cediendo terreno de juego y el Arenas fue creciendo y llegando al área nociera. Los vascos lo probaron todo hasta que consiguieron el gol del empate en el 83. Un trallazo a la escuadra de Arzuaga es desviado por el portero nociero Valens, con la mala suerte que dejó el balón muerto en el área pequeña y Cortezón marcó el 1-1 adelantándose a los centrales nocieros. A pesar de que Moisés lo intentó y se lesionó rompiendo la red. Sí, ha sido una situación límite en el área, ellos estaban apurados y el jugador contrario ha decidido chutar. He conseguido interceptar el balón, pero bueno, la mala suerte de que el rechace ha salido hacia la portería y el delantero suyo ha estado rápido y bueno, pues no hemos podido llegar al rechace. Pero bueno, hoy lo importante no es eso, lo importante es que lo hemos sabido girar. Este equipo lleva trabajando toda la temporada y yo creo que es muy merecido lo de hoy. Sí, en la jugada del gol ha caído encima, se me ha ido un poco la rilla, pero bueno, ahora con la celebración ya se pasa todo. El gol del empate puso el partido en el alambre, pero la grado nuciera se vino arriba y empezó a animar a la nucia. El equipo lo notó y sentenció el encuentro el fino centrocampista Ferpina, habilitó a Javi Martín que aprovechó el balón en profundidad para sortear a los defensas del Arenas y batir al portero vasco. Un gol histórico en el minuto 93 que vale un ascenso a primera red y que evitó la prórroga un tanto a los San Julián que recordará la afección nuciera para siempre. Bueno, ha sido la verdad una jugada muy rápida, me la pasa Ferpi, yo controlo para adelante para intentar irme del tío, me voy de él en velocidad y bueno, de fino, creo que ha pasado por debajo de las piernas y bueno, olito es muy importante y bueno, nos da ese ascenso deseado. Una alegría inmensa, la verdad que una alegría que no se puede describir con palabras, llevaba mucho tiempo esperando meter este gol, lo he soñado muchas noches y bueno, la verdad que gracias a Dios ha dado. Tras el 2-1, la Nucía se encerró atrás y tiró de oficio para que se jugara lo menos posible. En el eterno descuento, el Arenas de Ghecho tuvo varias aproximaciones al área nuciera y el partido terminó con un doble córner, al final victoria por 2-1 para la Nucía que vale un ascenso. No tengo palabras por el momento, es increíble, es un sueño para nosotros, nuestro grupo nos invertimos mucho en equipo, con ese recetado en la mentalidad y ya llegamos. La verdad que sí, yo creo que al final es un trabajo de todo el grupo, llegamos desde julio trabajando a destajo, creo que sinceramente que ha llegado 15 días tarde porque nos lo merecíamos durante toda la temporada, regularmente hemos sido muy buen equipo, no lo conseguimos, tuvimos una segunda oportunidad que en la vida muchas veces no te la dan y la hemos aprovechado y somos de primera. Tras el pitido final hubo invasión del campo para celebrar con el equipo otro histórico ascenso. Jugadores y afición se fundieron en una gran marea roja sobre el césped del Estadio Olimpí Camilo Canó que se estrenó en Ascensos Nucieros. La verdad que un sueño hoy, un día para la historia del club de fútbol de la Nucía, para la ciudad deportiva, 4.000 personas animando, el campo lleno, un gran ambiente y el equipo no ha fallado, el equipo ha estado ahí, ha dado la cara y una victoria que nos permite el año que viene jugar en primera red es hace cinco años, si me hubiesen contado hubiese sido un sueño, pero un sueño que es realidad y la verdad es que estoy muy contento por los aficionados, por el pueblo, por la ciudad deportiva, por el equipo, por toda la gente que está trabajando durante todo el año para hacer esto posible. La Nucía jugará la próxima temporada en primera red la categoría de bronce del fútbol español, un paso más hacia el fútbol profesional, será la población más pequeña en militar en la tercera categoría del fútbol español. La Nucía.